José Ramiro, la primera fue Perla, aunque yo no la entrevisté porque se metió Jessy, pero bueno, no hay ningún problema por eso. Hoy tenemos a Ramiro Benavides aquí con nosotros, señores y señoras, pero también le cedo los micrófonos a una gran periodista de aquí, Río Bravo, así que vengase, un aplauso para ella. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en La Comadrita 97.1. Punto 3. Punto 3, Perla, aquí nos está dando la oportunidad de hacer nuestro piloto con el exintegrante de La Voz México desde Televisa directamente. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre sus proyectos, sobre lo que él está haciendo y por qué le motivó a él estar dentro del medio artístico. Ramiro Benavides. Más que nada, ¿qué le movió? No, muchas gracias y pues sí, la verdad es un placer estar con ustedes y pues bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, primera que nada, ¿cuál fue la emoción que sentiste tú al estar dentro de un escenario, de una televisora tan importante a nivel, se puede decir, mundial? Sí, 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 pues todavía recuerdo ese momento y lo tengo como, lo atesoro ese momento como algo muy especial, este, el, el, bueno, es que iba a decir que iba a romper con la formalidad, pero yo estaba en el baño, o sea, todavía no me tocaba pasar a cantar. Y entonces llega una chava de la producción y me dice, no, ya vas, ya vas, y así literal, este, pues me jaló, este, del brazo y me subió al escenario, abrió la cortina y me subió al escenario y toda la gente, después ya me enteré que les decían, griten cuando salgan, porque yo dije, ah, me gritaron, pero no, no. Este, este, y ese momento es inolvidable, ¿no? Fue algo muy, muy importante e impactante y fuera de toda realidad. ¿Por qué ese día fuera de toda realidad? ¿Porque vistes a un artista que algún día soñaste estar cantando con él? Pues porque, porque cuando tú te has añorado tanto algo desde niño, este, cantar en la televisión, ¿no? Nacional, y lo quieres, y lo quieres, y no hallas, y entonces vas creciendo, vas cumpliendo, este, con otras metas, pero esa parece muy lejana, y después ya, este, sucede, dices, ay, güey, o sea, parece un sueño, pero en realidad, ¿no? Y está muy bien, o sea, se siente muy bien, la verdad. Ok. ¿Cuál, cuál fue tu mayor emoción al participar con qué artista? ¿Con qué cantarías? Ah, bueno, eh, me emocionó mucho cantar con todos, ¿no? Con Espinosa Paz, obviamente, este, con, con María José. Yo creo que el momento que más disfruté en el escenario de La Voz México fue con María José. Gracias a Dios ya he vuelto a cantar con ella, el año pasado volví a cantar con ella, pero con, eh, la energía que esa, esa mujer tiene, y esa belleza, esa sencillez, pues, este, lo llevo también muy, como una experiencia hermosa, ¿no? Y, obviamente, también con la incomparable Jenny Rivera, ¿no? Que, gracias a Dios, canté con ella, y, y verla ahí, tenerla tan cerquita, y compartir el escenario con ella, y, la verdad, ¡guau! Y, en donde se refiere a tu familia, ¿cómo es el apoyo que has tenido de parte de ellos? Pues, mire, ellos son, este, son personas, mis papás, mis hermanos son personas muy buenas, o sea, ellos son, son muy nobles, muy humildes en su forma de ser, Y, ellos, eh, no, no tienen mucho conocimiento del medio, más que lo que yo les digo, ¿no? Entonces, este, ellos desean ya que, este, yo, este, que la canción esté ya en todas partes, y que, entonces, este, tengo cuento con, con su apoyo, con su bendición, y es, es con lo que estoy feliz, ¿no? Bueno, pues, hasta la luna, con esta ocasión, y, a todas partes, este, lo, lo, lo que motiva principalmente a un cantante es...